Y hablando de estadios, de, bueno, hitos que van a marcar sin duda alguna la historia de los equipos locales y también de la división profesional del campeonato de primera división de nuestro país, San Antonio ha recibido la aprobación para jugar frente a The Strongest en el estadio de Entre Ríos. Así que estamos viendo las imágenes del partido que este sábado va a ser sede del compromiso en el que abre su participación el campeón nacional. Nada menos que ante un recién ascendido. Tremendo, un nuevo estadio a la división profesional por primera vez. Ya lo había anticipado Carlos Zaragoz, que es un estadio en muy buenas condiciones, como para recibir la división profesional. Había que aprobar las salas, las especiales para la sala OOR, para la parte médica y todo esto. Y recibió lo que hay finalmente y vamos a tener debut de estadio. Es un estadio para 17 mil personas y ayer los veedores de la federación que fueron a dar la luz verde, precisamente remarcaron eso, que el estadio está en muy buenas condiciones y quedaron sorprendidos. Nuevito, se lo ve nuevito. Sí, 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 se lo ve muy bien. Así que vamos a ver si la gente responde también, que uno imagina que sí, ¿no? Tener fútbol profesional no es cosa de todos los días. Tego Sports